Lo que no me voy a olvidar nunca fue cuando la tía Sara me llevó a la casa de Irma Roy. ¡Claro! Si yo no sabía cómo carajo gobernar Ciudad Bella. E Irma me tuvo que aconsejar. Ay Irma, discúlpame que te haya venido a molestar acá tu casa. No, por favor. Bienvenida, bienvenida. Ay, yo sabía que me ibas a recibir bien. Y decime, ¿cómo estás en el teatro antes de que te hable de lo que te tengo que hablar? Es genial la obra que estamos haciendo, Fuego entre Mujeres. ¿Fuego entre Mujeres? Sí, trabaja Dalma Maradona y Mónica Salvador. Y está escrita y dirigida por Muscari, que es un genio, es un muchacho muy joven, de 31 años, pero es un talento y todas las obras que él dirige, pone y escribe son éxito. Así que nosotros estamos preparados para ello. Ah, pero bárbaro, yo escuché unos muy buenos comentarios de esa obra. Todavía no pude ir porque esta yegua, mi sobrina, vos disculpame, vos sabés que yo soy mal hablada, Irma, pero esta arpía no me deja salir. No, pero también está de mí. Y sí. ¿Para pararte de ella? Claro, por eso ahora aproveché para que esta turra te conozca y a ver si le podés abrir un poco la cabeza. ¿Vos podés creer que la pusieron de interventora de la ciudad donde estamos? Pero sí, esta yegua no sabe nada, ni de política, lo único que sabe hacer es salir a comprar a los shopping, nada más. Dios mío, pobre ciudad. Sí, pobre ciudad, encima que le agarra un terremoto. Ahora, después del terremoto, que la pongan a esta como interventora, imagina. Gracias. 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 Gracias.